...como si fueran problemas intermunicipales que tiene que llevarlo adelante la gobernación de Santa Cruz. Entonces ya hemos también coordinado con el director de límites de ordenamiento territorial en el auditorio del INE con las personas responsables a cargo de la gobernación de Santa Cruz. Y donde hemos tenido nosotros conflictos, hemos bajado a coordinar con las personas afectadas de este territorio para poder llevar adelante un censo oportuno de calidad y que sea participativo porque aquí no vamos a afectar de que las personas queden sin ser censadas. El trabajo del INE es netamente operativo y logístico de recolección de información, procesamiento, análisis y difusión. Con el tema de definición de límites y pertenencias, el INE no tiene ningún tipo de legalidad ni responsabilidad. ¿Pero podríamos poner en riesgo el censo nacional? Nosotros en el departamento de Santa Cruz llevamos adelante las coordinaciones con todas las autoridades adelante lo que se ha venido llevando el día de hoy una reunión con el gobernador presente y las zonas afectadas han visto la competitividad de la responsabilidad administrativa que cuenta la gobernación que debe seguir un paso administrativo. En esto ya se han llegado los acuerdos. Ha sido público el día de hoy. La conferencia que se ha llevado en parte está en la página del Instituto Nacional de Estadística. Creo que todas las autoridades son responsables y todos los dirigentes de las diferentes zonas afectadas de que esto tiene que seguir un curso administrativo legal en el cual el INE no tiene ningún tipo de responsabilidad. Creo que sería algo irresponsable alguna autoridad, ya sea de algún dirigente de alguna zona afectada o algún representante de autoridad municipal o departamental querer perjudicar un proceso de un censo que estamos nosotros a la vuelta de la esquina. Entonces el censo no es como un proceso municipal o presidencial que se puede llevar adelante en esa zona afectada posteriormente. El censo es una fotografía, una tomografía del lugar. En el momento es como el cacho, lo que se ve esa nota y nosotros no volvemos a poder hacer un proceso de levantamiento en lo que corresponde a un censo de población y vivienda. Se lo planteó desde esta corte. Si Ben decide no realizar el censo, ¿Santa Cruz lo va a hacer? En realidad el censo no solamente es en Santa Cruz. El censo se realiza en todo el territorio nacional, en todo el país, en todo lo que comprende los nueve departamentos. Y como le mencionaba, el censo se lo va a realizar a nivel nacional. Si algún sector no decide participar, el censo se va a llevar adelante como corresponde. Ya la fecha está establecida y creo que sería una irresponsabilidad de alguna autoridad o de algún sector o algún dirigente poder tomar algunas acciones o medidas que puedan perjudicar todo este proceso que la verdad le ha costado más de 13 mesas técnicas de trabajo a las diferentes autoridades municipales, universidades, gobernaciones, entre otras, poder definir una fecha del censo y también más de 36 días de paro a todos los bolivianos. Muchas gracias a todos.